y qué pasa gente bienvenidos a los juegos de tu amor yo soy maria estamos aquí con death stranding qué tal estáis espero que estoy bien en el episodio anterior si os acordáis luchamos contra el v gigante le vencimos y en este tenemos que ir a buscar a amelie que está en la playa pero no pero no sabemos cómo llegar hasta la playa para desaltar por las calles de llevarme frágil pues entonces hay que volver entonces hay que ir a la claro entonces hay que ir hasta la privada no había ocurrido la verdad no se me había ocurrido bueno qué tal estáis pero esté bien como ya he dicho ya sabéis que está usando el juego y os podéis tomar un segundín para dejarme likes comentarios suscribiros al canal darle a la campanita compartir el vídeo dicho lo cual no te me pongas a llorar bebé baby y yoda por cierto no sé si estáis viendo la nueva serie de star wars que se llama el libro de boba fett me está encantando está encantando igual que el mandaloriano de hecho aparece en mandaloriano y bueno no voy a decir más jamás porque por si no lo habéis visto no me voy a hacer más armas porque si os habéis fijado en lo que vamos en todo el juego en general cuando llegas a un combate sea las guerras mundiales o sea esta edad siempre hay armas por el suelo entonces es tontería cargar con demasiado peso si luego te la vas a encontrar ahí en el campo de batalla con sus padres tenemos que enfrentar a gix claro me supongo yo descontaminando el aire cucarachas asesinas un saludo para rosendo que nos consta que es muy bien seguido nuestro a ver vamos a contactar con fragile iba a decir que nos diéramos una ducha pero si es que nos vamos a volver a ensuciar o sea que bueno venga si una ducha rápida que si no luego sales en las cinemáticas muy gorrino a ver y hicks quiere conectar tus nodos con la playa de amelie así que sabemos a dónde han ido cómo vamos allí yo no pero amelie y tú estáis conectados ya has estado en su playa no puedes dar el salto vendrás a por mí lo atraparé con vida prométemelo soy yo quien debe matarlo vale te ayudaré a llegar a tu destino no no puedo enviarnos a la vez pero estaré detrás de ti pero no podías ir con ella y no puedo pero puedo ir contigo por los lazos que nos unen el atrapasueños te llevará a ella y después el avalorio me llevará hasta ti ¿vas a ir así? no necesito un arma tampoco llevaré a lo fray ale ¿qué? tienes comida dice que no necesita armas bueno pues a lo mejor hay que hacer un no sé un duelo de acertijos o yo que sé que vamos a luchar o quizás sea por lo que he dicho yo hace un rato porque luego te las encuentras por ahí por el campo de batalla let's go baby let's go party para que funcione tendré que tocarte cierra los ojos cierra los ojos close your eyes and I'll kill you tomorrow I'll meet you piensan a Meli y en la playa ¿la quieres? ¿verdad? ¿la quieres? claro pero que es mi hermana ahí está ahí está bueno pues no creo que quede ya mucho de juego no sé truco 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 a echarte respirarte sin parar y te mueves lentamente mientras estás alasado se reducirá el sonido de tus pisadas lo sabemos desde el episodio 2 eso o del 3 ¿Amelie? ¿Sam? ¿Qué haces aquí? ¿Amelie? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Listo para terminar, antes del fin de todo. ¿Qué le vas a hacer? Lo que se supone que debo. Mantener a salvo a la entidad de extinción hasta que la cuenta esté saldada. No se puede detener la sexta extinción. No importa que lo hagas tú, ni yo, ni nadie. A la humanidad le quedan unos cientos de miles de años, como muchos. Cientos de miles de años, son bastantes, ¿eh? Aceptemos el destino, como las criaturas que nos precedían. Pueblos del mundo, extinguidos. ¿Por qué retrasar lo inevitable? Los que tenemos Dooms, ella, estamos unidos aquí por algo. Todos formamos parte de Death Stranding. Este lugar, esta puta playa. Aquí no existe la repatriación, ¿no? Si uno muere, se acabó. Irá al otro lado. Qué bien, ¿no? El afortunado perdedor pondrá fin a esta mierda cíclica de una vez por todas. Bueno, sin entes parados, sin vacíos, sin mierdas. Simplemente una buena lucha contra el jefe, palo contra cuerda, arma contra hilo. Un último final antes del fin. Un último fin de la partida. Pues parece que sí que vamos a necesitar armas, ¿eh? Con la partícula civil. Ahí va. Sí, no tengo nada, pero sí. Pero si llevaba... Ah, es verdad, pues porque ha dicho... ¿Só loco con el hilo? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, caraculo? Sí, lo que pasa es que, joder... No tengo tampoco ni bolsas de sangre ni nada. ¡Oh, qué mal estoy! Destruida, destruida, destruida. Me va a vencer porque, a ver... Si no puedo ni tomar ni una bolsa de sangre... Y a cada vez me engancha con algunos tiros. Como no le... Le pensamos ahora... O a la siguiente, como mucho. ¿Dónde estás? Dilo tú, George. ¿Dónde está el pequeño? ¡No, hombre, no! ¡No! Hombre, la cosa es... Intentar esquivarle... Lo que es su ráfaga... Corriendo hacia un lado... Pero vamos, estamos ya en amarillo, ¿eh? Mirale, está aquí. Vamos a palmar. Estamos muy jodidos, estamos muy jodidos. Bueno, no tengo la solución, pero... Me lo paso bien, apalizándote. La fortuna te sonríe, Sam. Sí, vamos. Sin armas, sin bolsas de sangre, sin... Sí me sonríe, sí. Me sonríe la fortuna. ¿Dónde está el bicho malo? Ven aquí, a copiño. Muestra dignidad. Por una vez en tu vida. ¡Adiós! Si no puedes... Estoy muerto ya. Estoy muerto. Quizás si le pueda esquivar y engancharle por detrás con el hilo... Lo puedo atar. ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? Cabrito. Ahí estás. ¡Hala! ¡Hala vas y lo cacas! ¡Ay, mierda! ¡Hala, mierda! Pero lo estás... No. Es que hay que... Engancharle con el hilo. Si es que no veo ahora. Es que no veo. Es que no veo. Ah, vale. Hay que engancharle con el hilo. Y luego pegarle de patas con su hilo. No necesito el arma, Sam. Puedo vencerte. ¡Puedo hacerlo! ¡Venga, Routo! Eh, ¿con cuál se esquivaba? ¿Se me ha olvidado esquivar ahora? Pues que no se puede esquivar. No, no se puede esquivar, creo. ¡Pipo, poripo, pipo, pim! ¡Porobom! ¡Anda ya, desde el principio! O sea, que esta vez sí que va a ser desde el principio. Soy la partícula. ¡Venga! ¡Joder! ¡Sin munición! Lo estoy haciendo aún peor que la primera vez, tronco. ¿Me estoy llevando el hilo? Sí. ¡Mierda! ¿Para qué esperas, Sam? ¿Estás pensando a ver si se te ocurre otra forma? Sí, es que... Sí, sé cómo hacerlo, pero es que no me dejas esta vez. El fin en sí mismo. Nos llegará a todos, ya sea un día o otro. ¡No! 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 ¡Mierda! ¡Maldito! ¡Aun me queda mucha munición! ¡Mierda! Es que no sé por qué no me deja engancharle, tío, con el puto hilo. No sé por qué no me deja engancharle esta vez. Aunque, bueno, la otra vez ha sido, digamos, por... ¡Ay, espera! Llevar con la mano derecha. ¡Ah, vale, vale! Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Se me está ocurriendo algo. Tienes pruebas suficiente. En serio, Sam, no tiene solución. ¡Ven aquí! 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 ¡No me dejas pillarlo! No sé por qué. ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! No lo sé por qué. No, que digo, a ver si a lo mejor se puede romper la telaraña esta y debilitarle o algo así. ¿Y pillarle así, por aquí? Vale, digamos que ya lo hemos más o menos averiguado. Hay que pillarle en sigilo sin que él se dé cuenta. Engancharle con el hilo. A esta tierra, a estas ciudades, a esta gente, a todos y a todo. Intentar que Estados Unidos recupere sus días de gloria es posponerlo. Y la humanidad no podría estar más jodida. Hasta la propia vida tiene los días. Es más complicado de lo que parece. No se deja engañar siempre. No te creas que se deja engañar, ¿no? Es que no he conseguido todavía ni volver a llegar a la segunda fase. Puede que no te fíes de mí, pero el Death Stratton es prueba suficiente. En serio, Sam, no tiene solución. ¡Viva! Y los Kriptobios te recargan vida, pero muy poquita, muy poquita, macho. ¿Dónde estás, Genaro? Genaro, el de los 14. Sí. Por ahí, por ahí. Es lo que sea Dios saber de ti. Eso quisiera Dios saber de ti. Por una vez en mí, de la vida, haz bien las cosas. Si no puedes, acabemos ya. Intenta luchar contra el destino si es lo que quieres, pero haz algo. Joder, has llegado hasta aquí, ¿no? ¿Qué? ¡Joder! 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 Buenas noches, Sam. Buenas noches, bienvenidos. Gracias por estar aquí. ¡Partícula divina! ¡Venga! 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 Mi escáner te va al local. Me escondo detrás de la ballena Comojonas Qué cabrón Cómo sabe que estoy aquí, eh Mi escáner te va a localizar Tenemos todo el tiempo del mundo Bueno, si no te importa, te encontré Tú Qué hijo de la chingada Ahora por el otro lado Bueno, pues no la hay Pues muy bien Toma Pero si te he pillado Te he pillado, macho El fin en sí mismo Lo llegará a todos Ya sea un día u otro A esta tierra A estas ciudades A esta gente A todos y a todo Me aburres A esta gente Es que yo no lo he localizado a él. Vale, vale, voy a volver a pillar creo. Voy a encontrarte. Mierda. Bueno, pues parece que es una batalla de paciencia, ¿no? ¿Dónde está el pequeño examen, eh? ¿Dónde ha sido? Aún me queda mucha munición. Bueno, pues mientras hacemos esto vamos a pensar porque en la segunda fase él tiene un cuchillo, yo no tengo nada, son los puños. La propia vida tiene los días. Tiene fusil de asalto, tiene granadas. Es inútil que te escondas. No, 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 no. ¿Dónde estás? Sí, hijo malo, ¿dónde estás? ¿Dónde está el pequeño examen? ¿Crees que puedes esconderte. ¡Zam! ¡Ay, mierda! Voy a encontrar... ¡Venga! Puede que no te pierdas, pero el desestrado desprueba sus dientes. ¿Dónde has ido? ¡Vamos! Ven aquí y arrodilla. Muestra dignidad en tu vida. Es que encima... Los Kryptobios, macho, te curan muy poquito y él con tres tiros te quita la mitad de la vida, ¿sabes? O sea, eso para hacerlo más justo aún. La pelea. Y encima es que yo no le puedo localizar a él con el puto escáner, macho. Sí, pero yo a él no puedo lo... Es que no sé. Que nunca sea donde está. Pues anda que tú. ¡Eh, tú! Vale, que tú. Toma, ya. Es inútil que te empate. Yo me largo. Bueno, y si acaso luego lo cortaré un poco porque, claro, si no, reconozco que os vais a aburrir. Deberme allí, con el rabo de las piernas. Mi escáner te va a localizar. He empezado, macho. ¡Hm! ¡Hm! Por ahí. ¡Eh, no! ¡Eh, eh, aquí! ¡No! ¡No! Y puedes llevar todas las cargas estas con la mano derecha y lanzárselas, pero no vale Para, o sea, le dejas un poco, le dejas un poquillo aturdido, pero nada, nada que sea muy definitivo Entra el teletransporte de los huevos, macho Si, encima es que llevo un rato sin verle, macho Ah, está allí Dicen que las primeras herramientas fueron puertas Dicen que el que canta su mal espanta Te vas a cagar, no te pille Ah, me aburro Ah, que ya no te aburro tanto Vamos a saltarnos esta parte Bien, ya no Vamos a divertirnos No me miras mojas con la esa, eh ¿Qué? Ese es mi nombre, ¿qué pasa? ¿Dónde estás? Ah, me aburro tanto No me aburrro tanto Bien, yo estoy aquí Bien ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Vamos a divertirnos! ¡Pero es que no sé si también tendré que pillar por sorpresa y engancharle con un hilo porque él no contiene... ¡Ahí le he dado! ¡Ya está! ¡Buf! Ha costado, ha costado. Toma listillo, aquí eres un listillo. ¡No! Bueno, gente, lo vamos a dejar por aquí, que ya se ha hecho súper largo este vídeo. Hemos vencido a... ¡Tú no! Tenemos que pelear contra Alice. Bueno, vamos a dejar por aquí. Nos vemos en el próximo. Espero que os haya gustado y que os esté gustando. ¡Sed buenas, sed buenos, sed felices! ¡Un saludín del tito amor! ¡Chao, chao! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo! Gracias.